Las discotecas también se empiezan a preparar para este verano, es el caso de Trips, ya lo tiene todo listo para abrir este fin de semana. En las pistas este año no se podrá bailar, por lo que ellos la han ocupado con mesas para que quienes vayan disfruten de la noche de una manera diferente. Nos garantizan todas las medidas de seguridad. Las discotecas podrán abrir a partir de mañana sus puertas, pero lo harán de otra manera. La discoteca Trips lo tiene todo preparado y la seguridad es lo primero. Separando las mesas, dos metros y medio, evitando que haya contacto entre clientes, una entrada por un lado, la salida por otro, la gente entrará con mascarilla hasta que ocupe su mesa, su espacio y luego una vez que esté ya sentada en la mesa se la pueden quitar. Luego se tienen que ir al baño o a los servicios, pues tendrán que ir de forma individual y con la mascarilla puesta también. Y nada, pues hemos cerrado las barras porque no está permitido servir copas en las barras, tampoco se va a poder bailar, hemos quitado la pista de baile y hemos puesto silla y mesa en la pista de baile, aunque sí se permite que bailes en tu espacio. Bailar en nuestro espacio y si vamos con amigos hay reservados. Los reservados en una mesa de 15, 20 personas, 25 personas y tienen un reservado, pues también se les va a permitir que puedan bailar en ese reservado. Una forma diferente de concebir la noche pero con el espíritu Trips. Pero Trips va a seguir teniendo los mismos DJs, los mismos performers, los mismos shows, las mismas atracciones y vamos a intentar como siempre seguir sonpediendo a nuestros clientes para que sea una noche divertida, una noche desenfadada y que pasen cosas en la discoteca, que la gente al final no sea tomarse solamente una copa, sino que pase un rato divertido. Se han informado de cómo tienen que trabajar a través de Hostecar y Hostemur con reuniones periódicas con las administraciones. Vive en la apertura con incertidumbre. Lo que nos preocupa es que también que la gente sea un poco responsable, que la gente se mantenga en su espacio, no se formen corrillos, no abandonen sus mesas y junten con otras. Eso es lo que más nos preocupa. Pero nosotros lo tenemos muy claro, tenemos personal de seguridad suficiente con mucha experiencia. Abren sus puertas, necesitan ponerse en marcha, pero... Económicamente es una ruina. Nos hemos debatido entre cerrar y perder dinero, porque cerrar pierdes dinero, porque tienes que mantener unos gastos generales todo el año, o abrir perdiendo dinero también. Creen que es su obligación como empresarios. Otras grandes discotecas, sin embargo, como Amnesia, Ushuaia o Pachá, no van a abrir. Pero ellos se han reinventado, con ciertos monólogos DJs y espacios dedicados a la cocina, como Bluefish y La Palera, al que ahora se suma la cocina de Pablo González Conejero y su concepto de cocina de producto de calidad. Bueno, ha habido que reinventarse, efectivamente, porque el aforo de TRI son 5.000 personas y de pronto no lo han dejado en 700 o en 1.000. Bueno, pues va a estar el revólver que cumple 30 años y hace dos días, van a ser dos días en TRIP. Está Maldita Nerea también, está Forambulista, está el sótano del doctor, está las 500 noches de Sabina, el grupo de Sabina que viene también a tocar. A estos se le suman Antonio Canales o Los Secretos. Serán conciertos de no más de 500 personas y diferentes para un público de todo tipo. De lo que se trata es de disfrutar el verano en esta nueva normalidad. Pero lo que ven un problema es que no puedan abrir el recinto para que los jóvenes hagan botellón. Temen por las molestias y la basura que se puede generar. Bueno, eso es un problema muy gordo. Y son chicos que van a salir de su casa de todas maneras y se van a ir a hacer botellón. Nosotros, nuestro espacio de botellón, no podemos abrirlo porque es imposible mantener a los chavales separados que guarden una distancia de un metro y medio. Eso no hay forma de controlarlo en un botellón. Entonces, no tenemos más remedio que cerrarlo, aunque nos gustaría abrirlo para que los chavales estén aquí recogidos en un recinto cerrado, vigilado y controlado, que no estén por ahí, en cualquier sitio. Entonces, yo creo que al final, no sé lo que van a hacer, pero me imagino que se juntarán para ir por algún sitio y que harán botellón. Muchos chavales juntos, por supuesto, sin medidas de protección, sin mascarillas, sin guardar la distancia. Y creo que eso puede ser un problema difícil de controlar, por el tema del COVID, por el tema de las basuras que generan, por el tema de las molestias que ocasionan a los vecinos, al turismo. Entonces, creo que ahí puede haber un problema. Y como ya les hemos comentado, Trips reabre de nuevo sus puertas para este verano, pero no solo en la discoteca. Este año en la cocina contará con Pablo González Conejero, cocinero murciano con dos estrellas Michelin. El chef Pablo González Conejero es uno de los grandes maestros de la gran cocina de España y ahora lo tenemos mucho más cerca. Su experiencia de cocina se ha ido a veranear a Trips, un lugar que ya conocía. Todos hemos tenido adolescencia. Lo que nunca pensé es esto, ¿no? Eso nunca, en la época en la que yo frecuentaba estos sitios, nunca pensé que llegáramos a trabajar aquí, ¿no? Pero la verdad es que es una suerte. Antes me decías, ¿no? Que bien que hayáis venido, pero yo creo que la compañía es fundamental. O sea, al final nosotros solos no podríamos hacer nada. Yo creo que esto es el conjunto, la unión, en este caso de Trips y nosotros, si no, no hubiéramos venido, no nos hubiéramos decidido, ¿no? Si no tuviéramos un sitio como el que tenemos y una terraza como la que tenemos. Y es que en estas circunstancias cree que el espacio abierto es el idóneo para disfrutar de su gastronomía. El salir de la cabaña y el no abrir la cabaña es precisamente por eso, ¿no? Por encontrar un lugar en el que entendemos que ahora mismo es más adecuado. Esta sociedad, Trips Pablo Conejero, se gestó a principios de año, pero el COVID lo alteró todo. Nosotros nos hemos quedado con la gestión de los eventos en Trips. Únicamente encaminados a dar, pues eso, bodas, eventos de todo tipo, multitudinarios y demás. Entonces, claro, nunca empezamos, pero se quedó todo en el vamos a. Y una vez que vimos que no se podía, pues bueno, durante estos meses, lógicamente, la cabeza no puede parar, ¿no? Nos ofrece ahora una experiencia diferente. Bueno, a ver, vamos a... la gente lo va a pasar bien. Va a tener la oportunidad de estar en un sitio único, en una de las mejores terrazas de todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, vamos a partir del concepto nuestro, como es natural, de hacer las cosas. No va a ser ir a la cabaña, propiamente dicho, pero sí va a ser el producto, el cariño, nuestra manera de hacer las cosas, nuestro amor, ¿no? Por lo que hacemos y por lo que representamos. Han llegado con una carta muy divertida de verano, con productos de calidad, pescados, mariscos... Que todos los platos están muy bien, están muy chulos, están muy ricos, es un producto de primera calidad y, bueno, ahí, ya te digo, hay un amplio abanico para que la gente lo pueda pasar súper bien. Nos asegura que lo vamos a pasar muy bien. Gracias.